Muy buenas tardes, sin lugar a dudas, el mejor regalo que nos han traído los Reyes Magos y estas Navidades son imágenes como las que van a ver vecinos y vecinas de la isla de La Palma que por fin comienzan a regresar a sus casas tras más de tres meses de erupción volcánica. La imagen de ellos es la que nos llena de vida a todos a día de hoy, pero ¿qué vecinos realmente han podido volver hasta este momento? Se lo vamos a mostrar. El pasado lunes más de mil personas regresaron a sus domicilios desde las nueve de la mañana. Estamos hablando de estos núcleos de población que se ubican en los municipios más afectados por la erupción volcánica, los Llanos de Aridane, Tazacorte, Fuencaliente y el municipio del Paso. Hablamos, por ejemplo, de zonas en Tazacorte como Marina Baja, Marina Alta, La Condesa y lo están viendo. Y por la zona norte, en Los Llanos y también en El Paso, otros lugares como Tacando, Tajulla, hasta las viviendas más próximas a la conocida como Rotonda del Sombrero. Por el sur, los vecinos del Charco también han podido volver a sus domicilios. La buena noticia es que ese mapa de zonas de exclusión se sigue reduciendo cada vez más y en el día de hoy, desde las siete de la mañana, más vecinos, exactamente más de 700, han podido también comenzar a regresar en el día de hoy a sus domicilios. Estamos hablando principalmente del núcleo de la laguna, desde la zona de la costa hasta la misma montaña y desde la montaña de la laguna hasta la zona del cruce. Además, en este lugar se incluyen caminos muy conocidos como el de Cruz Chica o también el de Baile Bueno. Y si se fijan, por el sur, por el flanco sur, detrás del volcán, también han podido regresar a sus domicilios en las últimas horas los vecinos de la zona de Hedey, exactamente de la carretera de Hedey y hasta el número 6. Por el momento, hay muchas personas que no han podido regresar a sus casas. Son las zonas que les vamos a mostrar en estos momentos. El Pevolca, según ha notificado y según ha anunciado, es simplemente por cuestiones de seguridad. Tenemos que destacar que se trata de núcleos que pueden verse muy afectados por la emisión de gases y, por tanto, de momento no es segura la vuelta a esas viviendas. Estamos hablando principalmente de los núcleos costeros de La Bombilla, Puerto Naos o El Remo o de otras zonas de interior como Las Manchas. Gracias, Rita. Vamos a saludar y preguntarle por todo ello al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata. Presidente, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, hablaba de estos núcleos, Rita, pero en concreto, ¿cuántos vecinos son? ¿Cuántos quedan por regresar a sus viviendas? Bueno, aún la verdad que quedan muchos más que regresar a sus viviendas, pero estamos hablando de que entre los de... a principios de esta semana y los que desde hoy pueden volver, estamos hablando en total de en torno a 1.700 vecinos aproximadamente. Con el bloque de hoy, digamos que son en torno a 700 y principalmente son los vecinos que se encuentran más cercanos a la colada en el lado, digamos, norte. Se ha establecido por parte del comité de dirección y por la seguridad en torno a 20 metros de perímetro de seguridad respecto a las coladas y a partir de ahí el resto de vecinos podrán acceder a la franja norte del Valle de Ariane principalmente. Estamos hablando sobre todo de las zonas cercanas al barrio de La Laguna. Y, presidente, ¿más o menos cuántos días hay que esperar todavía para que todos los vecinos del Valle de Ariane puedan volver a sus viviendas, los que no han perdido sus casas? Bueno, estamos ya centrados en lo que es la zona sur de las coladas y pues tiene que ver con diferentes circunstancias. Primero es el restablecimiento de los servicios, tanto agua como luz. Por supuesto que también el control puntual de los gases en cada una de las zonas y también en lo que se trabaja desde hace ya algunas semanas es en la retirada de cenizas. Estamos hablando de que se deben retirar de las vías en torno al millón doscientos mil metros cúbicos de ceniza. Y, bueno, esperamos que cuanto antes podamos estar hablando de que se encuentran las vías de acceso limpias en perfecto estado, que también se ha finalizado esa vía que se estaba construyendo entre el barrio de Las Manchas y la costa del Valle de Ariane para tener más seguridad en los accesos a la costa y espero que eso sea en las próximas semanas. Presidente, hoy hemos estado con alguno de esos vecinos, de esos 700 vecinos que han podido regresar a sus viviendas y, ¿le parece? Vamos a ver cómo han recibido esa noticia y cómo han vuelto a sus casas. Los vecinos comienzan a llegar a este núcleo de la laguna. Es el caso de casas como esta, la de Gloria. Vamos a ver cómo ha sido ese regreso. Gloria, muy buenos días. De vuelta a casa, ¿verdad? De vuelta a casa, vamos a ver si por lo menos para limpiar, para poder uno quedarse, porque eso está de polvo, de tierra, de ceniza. Entiendo que contento. Hombre, mira, a ver, después de dos meses que llevamos dando tumbo. La lava está muy cercana a esta casa, de hecho, se ve aquí al lado. Bueno, pues aquí, a través de la carretera, a 20 metros, a 20 metros está. Tuve la casa del bar de nieve, a través de la carretera hasta la casa. Gloria, estamos viendo esa ceniza que se ha colado por todas partes, ¿verdad? Por todas, por todas, por todas. Eso, cualquier rendida de las ventanas, es que estaba ahí mismo. Entonces, y esto aquí, de brisa, siempre se mete hasta por debajo de las puertas. ¿Cuándo piensas poder quedarte aquí ya de nuevo? Yo creo que en la semana que entra. En la semana que entra, porque tengo que limpiar primero, porque si no te asfixia. A Migdalia, la colada se le ha quedado a muy pocos metros de su casa. Usted es vecina de la laguna. Esta que tenemos aquí detrás de su casa, entiendo que muy contenta de volver a ella, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto, ya era hora, ya lo estábamos deseando. Y muy contenta, muy, vamos, emocionada, emocionada total. Porque la verdad que sí, sí tenía ganas de volver. Migdalia, además, una lava que se ha quedado muy cercana a su casa. Sí, se paró ahí y esperemos, esperemos que quede ahí. Una felicidad que contrasta con esta otra imagen. Son las casas y edificaciones de este barrio de la laguna que se han visto afectadas por este volcán. Unos hogares que poco a poco van recuperando vecinos. Inge, usted es vecina de la laguna, es alemana, pero lleva muchísimos años aquí. Su casa se ha salvado y está muy contenta por volver a ella, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Ahora llevamos todos los días algunas cosas para vivir otra vez en nuestra casa. Son 700 los vecinos de casas como esta en la laguna los que hoy han podido volver a sus hogares. Además de aquí en Gede y también al sur de Sacolada han podido volver a sus hogares algunos vecinos. Aquí en la laguna, además del trabajo en este cruce de cuatro caminos, se centran las labores en la retirada de ceniza. Presidente, lógicamente todos los vecinos que están pudiendo regresar a sus casas están emocionados, están felices después de tanto tiempo fuera, pero se acuerdan de aquellos que no van a poder volver porque su casa o simplemente no está porque se la llevó el volcán o se vio seriamente afectada. ¿Cómo van las ayudas? Presidente, ¿cómo van las viviendas para estos vecinos? Bueno, desde hace ya algunas semanas se está haciendo entrega aproximadamente en torno a 10 viviendas semanales. Se estaba procediendo a la entrega de las últimas que se compraron en Tazacorte. Se firmaron también la compra de 29 viviendas más en los llanos de Aridane y, como te digo, la marcha es este ritmo. También se ha avanzado en las viviendas prefabricadas que se están construyendo en los llanos de Aridane y que esperamos que se puedan comenzar a entregar a partir del día 10 de enero, es lo que nos informa desde el Gobierno de Canarias y, por supuesto, que con el corazón puesto, sobre todo en esos vecinos que no podrán volver a sus viviendas. Es lo que más nos preocupa, es la prioridad, entiendo que de todas las administraciones públicas y espero que también cuanto antes podamos darle a todos y cada uno de ellos una respuesta. ¡Gracias!